A Mauta Producciones presenta a la sonrisa del folclor ¡Gloria del reno! ¡Vamos bailando! ¡Vamos gozando! ¡Vamos cantando así! Hoy me encuentro sola Porque tú no estás a mi lado Hoy quiero volver contigo Porque tú fuiste mi gran amor Pero tú te quedas con ella Pero tú me dejas por ella No te odio, no tengo rencor ¿Para qué ser así? Solo yo quiero tu felicidad No te odio, no tengo rencor ¿Para qué ser así? Solo yo quiero tu felicidad ¿Qué difícil es olvidarte? ¿Qué difícil? Y el amor mío Porque tú fuiste mi gran amor Amiga Gloria El corazón cuando se enamora No, no es fácil arrancar Al amor verdadero Hoy me encuentro sola Porque tú no estás conmigo Porque tú no estás conmigo Pero tú no estás conmigo Yo no tengo rencor, ¿para qué ser así? Solo yo quiero tu felicidad Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Sé que esta vez me tocó perder Tarde o temprano te olvidaré Yo no sé cómo, pero lo haré Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Sé que esta vez me tocó perder Tarde o temprano te olvidaré Ya no sé cómo, pero lo haré Esta linda obra musical Nace en el corazón De Gloria Centeno Por eso bailan mis amigos de la empresa World Tours Recorriendo Chilca, Cañete y Audios Con los profesores Romero Aguado Gina Vargón Quintínos de Arrión Ahora Se baila así, se goza así Con gloria, con gloria, eso sí Y ahí están mis huayquichas del Cusco Juan Troncoso y Magali Valencia Vámonos muchachitos imparables Porque no debemos parar 100% Ataquilleros 100% originales 100% originales asta a la vez a la segunda Que no debemos estar